Esta canción para todas las chicas de la noche Yo de la esquina es tu compañero Y los hombres que pasan te compran con dinero Te quiero y no te quiero son dos cosas iguales Yo te quiero para mí y no te quiero para nadie Te entregas a cualquiera y no te importa nada Que yo por ti me muera Te quiero y no te quiero O cambias tu debida o loco yo me vuelvo Contigo hacen lo que quieren Y yo me desespero para los hombres eres tú La hierba del sendero El mundo en el que vives hoy tengo que sacarte Me vuelvo loco pensando que cualquiera puede comprarte Te quiero y no te quiero son dos cosas iguales Yo te quiero para mí y no te quiero para nadie Te entregas a cualquiera y no te importa nada Que yo por ti me muera Te quiero y no te quiero O cambias tu debida o loco yo me vuelvo Te entregas a cualquiera y no te importa nada Que yo por ti me muera Te quiero y no te quiero O cambias tu debida o loco yo me vuelvo O cambias tu debida o loco yo me vuelvo Te quiero y no te importa nada